Yo sé que a muchos de ustedes se les ha presentado esa gran oportunidad donde la chica que les gusta está frente a sus ojos completamente disponible nada más para que se le acerquen e inician una conversación con ella y después la inviten a salir. ¿Pero qué pasa? Pues pasa que mientras se van acercando sienten como su corazón se les acelera, les empiezan a temblar, las piernas se ponen rojos como tomate y de pronto ya no pueden decir ni una sola palabra. Tristemente dejan ir esa gran oportunidad. Y por supuesto que yo no quiero que ninguno de ustedes pierda una oportunidad como esas por culpa de sus nervios. Es por eso que el día de hoy les voy a compartir 5 cosas que ustedes van a poder hacer para eliminar sus nervios y finalmente tener el valor para hablar con ella. Así que bueno, si están listos, comencemos. El error más grande que muchos chicos cometen antes de acercarse a hablar con una chica es que se la piensan demasiado. Que cómo va a reaccionar, que si a lo mejor está ocupada o que qué tal si tiene novio. Y todas esas son excusas o pensamientos que tu mente está creando para convencerte de que no lo hagas. Porque como te sientes nervioso, te sientes preocupado, tu cerebro piensa que estás en una situación de peligro y simplemente te quiere proteger. Esa es la forma natural en la que el cerebro humano reacciona. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es no esperar hasta que eso suceda. O sea, recuerden, entre más tiempo esperen, más nerviosos se van a sentir y menos ganas van a tener de hacerlo. Número 2. Utilicen el poder de la visualización. ¿Cuántas veces han ido al cine y han llorado, por ejemplo, después de que se murió Iron Man? O digamos, han sentido las emociones como si las cosas que estuvieran pasando en la película realmente les estuvieran pasando en la vida. Y eso pasa porque el cerebro no distingue muy bien entre algo real y algo que no lo es. Que en este caso sería la película, pero podría ser también su imaginación. Y es ahí donde se esconde el poder de la visualización. Por eso, lo que ustedes podrían hacer para vencer sus nervios es visualizarse hablando con ella. Imaginen el lugar, imaginen el ambiente, todos los detalles, lo que ustedes le van a decir y lo que ella les va a responder. Incluso imaginen también los nervios que van a sentir antes de acercarse a ella. De esta manera, cuando estén en esa situación, su cerebro estará acostumbrado, estará entrenado. Por lo tanto, los nervios dejarán de ser un problema. Número 3. Otra cosa que debes hacer, además de visualizarte positivamente, es practicar y pulir tu técnica. Y para esto, lo mejor que puedes hacer es que cuando salgas a la calle y te encuentres a una chica a la que le podrías hablar, antes te prometas a ti mismo no pedirle su número de teléfono, no quedar para volver a verla ni establecer, digamos, una conexión más íntima con ella. Tu único objetivo debería ser solamente practicar. Por lo tanto, deberías de probar con distintos temas a los que normalmente utilizas. Incluso intenta hacerla reír, intenta ser espontáneo. No te preocupes por si te equivocas o dices algo mal. A esa chica no la vas a volver a ver en tu vida. Sin embargo, habrás ganado experiencia, habrás aprendido algo nuevo que podrás utilizar con las chicas que sí te interesan. Número 4. Desde el primer segundo que empieces a hablar con una mujer, debes poner mucha atención en lo que te está diciendo y en su lenguaje corporal. Lo que no deberías hacer es estar distraído, pensando en otras cosas o incluso pensando en lo ajustado que lleva su ropa. Ya que si haces esto, perderás la habilidad de mantener la conversación y ella pensará que la estás ignorando, por lo tanto va a querer marcharse. Por eso lo que debes hacer es escucharla con atención, vivir el momento. De esta manera sabrás qué decir después y vas a poder mantener la conversación mucho más fluida. Además de que si te concentras en el momento, esto te ayudará para reducir la ansiedad y te vas a sentir mucho más confiado. Número 5. Cuando tengas alguna duda sobre si a alguna chica que le quieres hablar le pareces alguien atractivo, lo que puedes hacer es utilizar la técnica del contacto visual. Por supuesto que esta técnica es muy vieja, pero hasta el día de hoy sigue siendo muy efectiva. Es así como se conocieron tus abuelos, es así como se conocieron tus padres y es así como tú conocerás al amor de tu vida. Por eso es muy importante que la recuerdes y que te aprendas los conceptos básicos porque, por ejemplo, cuando veas a una chica que te guste, antes de ir directamente a hablarle, lo que puedes hacer es establecer contacto visual con ella un par de veces. Si te corresponde la mirada, entonces puedes acercarte mucho más confiado y decirle algo como, creo que te he visto en alguna parte, ¿cómo te llamas? Y ese sería solamente el comienzo porque después de eso tú podrías dirigir la conversación hacia donde tú quieras. Y por último, como un tip adicional, algo que pueden hacer para vencer los nervios de hablar con las chicas es utilizar la técnica de los 3 segundos. Y más que nada, lo que esto significa es que cada vez que vean a una chica por la que se sientan atraídos, tienen un máximo de 3 segundos para acercarse a hablar con ella. Esta técnica es súper efectiva porque te ayuda a eliminar la ansiedad, los nervios y las dudas porque realmente no le estás dando tiempo suficiente a tu cerebro para procesar toda esa información. Así que cuando tu cerebro finalmente se dé cuenta de cuál era tu plan, tú ya estarás conversando con ella y no vas a tener tiempo de sentirte tan nervioso. Recuerda que si te gustó el video el día de hoy es muy importante que le des al botón de me gusta que está aquí abajo, que también me dejes un comentario acerca de qué tema te gustaría que habláramos en los próximos videos. Y por último, si aún no estás suscrito al canal, no se te olvide presionar el botón de suscribirse que también está aquí abajo para que formes parte de nuestra familia. Y de paso presiona la campana para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si acaso te gustaría seguirme a través de mis redes sociales, bueno, tengo Facebook, Twitter e Instagram y en todos ellos me puedes encontrar como Jorge Misagles. Amigos, yo me despido, de verdad les mando toda la buena vibra posible. Recuerden mantenerse siempre positivos, todo se puede si tú lo quieres. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima. ¡Gracias!